Música Bueno, Paulina Alicia, Antitur Segit, estudié psicología y salí en el 2010 Mira, yo llegué dos años más tarde que mis compañeros, entonces venía más enfocada O sea, yo ya sabía lo que es echarse un ramo y quedar atrasado y era lo que no quería hacer Entonces traté de estudiar y eximirme de todo y disfrutar mis veranos Igual salía y todo, pero tuve unos buenos compañeros y me hice buenos grupos de trabajo Entonces se me hizo más fácil de lo que normalmente suele ser la universidad Mira, la UEM tiene el beneficio de que la malla en sí te da más visiones de psicología O sea, la psicología se puede aplicar a muchas cosas y hay otras mallas que se enfocan en una área Y tú sales como psicóloga de algo En la UEM tú no sales como psicóloga y puedes escoger tu área O sea, tienes el abanico a tu disposición porque te entregan esas habilidades Tuvimos profesores de todo tipo, o sea, cognitivo, conductual, comunitario, educacional, de todo un poco Entonces uno alcanzó a ver lo que más te llamaba, lo que más te daba vocación Mira, yo me fui a estudiar a Barcelona, España, a la Autónoma de Barcelona Y estudié un máster en psicopatología clínica e infanto-juvenil Que es más nombre que máster Tenía clases, no a la universidad en sí, tenía clases en el hospital de San Pau Y era todos los martes, todo el día Y lo mejor, que era por lo que yo escogí el programa, era 600 horas de práctica Entonces me tocó trabajar el primer año en una escuela de educación especial O sea, ahí pude ver Asperger, coeficiente intelectual muy bajo Pero sobre todo trabajar con niños, o sea, cara a cara, frente a frente Y en un espacio en donde ellos no están siendo observados O sea, los observaba Pero era colegio, entonces era distinto Es mucho, o sea, aprendí catalán Tuve que aprender catalán porque tenía clases en catalán Yo me fui sabiendo inglés Pero como no se habla, no lo hablas con nadie Entonces no lo practicas Y ahora tengo amigos con los que solo hablo en inglés Porque en Barcelona es una ciudad universitaria internacional Es como cuna de intercambio de estudiantes Entonces te encuentras de todo Y conocí gente de todos lados Incluso gente, bueno, chilena, ¿sabes? Conocí gente de Chile, de Santiago Pero además conocí gente de países que ni siquiera sabía que existían Es salir de Chile Te ayuda a encontrarte con otras cosas que acá no vas a encontrar Porque la gente no va a venir aquí a decirte cómo son las cosas afuera Entonces empiezas Y sobre todo si te vas antes de que termines tu carrera O sea, en intercambio Te encuentras con gente que está en tu misma onda Pero viven en otra parte Y pueden compartir cosas Que no tenías idea que podías compartir Y te das cuenta de que sí, piensan distinto Hacen las cosas distinto Pero el objetivo es el mismo Es educarte, es saber más Es perfeccionarte Pero los caminos que se toman pueden ser diferentes Mira, cuesta Cuesta dejar la casa Cuesta dejar la familia Pero vale tanto la pena Que no hay forma de que te vayas a arrepintir Cualquier experiencia mala termina siendo buena O sea, cualquier cosa que te vaya a doler Te va a beneficiar diez veces más Te va a formar Te va a ser una mejor persona Te va a abrir la mente De maneras que no tenías idea De que podrías pensar tan diferente Y te va a ser mucho más fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!